¿Aleida quiere pasar noches de pasión con Pepe Gámez? Pues bueno, nos meto en contexto. La materialista, como sabemos, pues... No es que le agrade tanto Pepe Gámez, pero a Leida sí le agrada. Y en este caso, pues la materialista le quieren prestar cosas provocativas a Leida Núñez para que se vea bien bichota, súper mega empoderada y haga cosas malas con Pepe Gámez en la suite. Obviamente que la suite se ha caracterizado por pasar momentos... Te puedo decir, intensos, intensos, como la temporada pasada con Daniela y Cerboni. Puede que pase con a Leida y con también Pepe Gámez. Y ahora la materialista le quieren prestar un poco de ropa, pues, se puede decir, un poco discreta. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Para qué a Leida y Pepe Gámez logren hacer lo que ninguna otra chica ha logrado en esta temporada? Pues que se forme la pareja ideal. Porque literalmente, dañamente, si Arturo y Carmona no es como que... Ay, si son la mejor pareja de la casa, pues no, o sea... En algún punto eso va a terminar y no creo que se forme un noviazgo entre ellos en la casa. Y la materialista quiere hacer lo posible para que a Leida acepte. Y yo creo que sí, puede que acepte o no acepte en esta ocasión. Pero probablemente es que pase algo ahí entre Pepe Gámez y a Leida. Aunque sea una conversación y después termine en cualquier cosa. Pero lo veo difícil para que suceda. Y a la misma vez, no tanto por todo lo que pasa en esta casa. Y que ya va a ir un mes de que estén, obviamente, aislados de todos. ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.